El día en que nos conocimos Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque has tallado el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces José también se puso celoso Y hoy una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Bueno coleguita Este DJ no necesita ninguna presentación Es... Jaime Araújo Cuello En mi querida Bogotá DJ Hotman El Candeloso de Caracas Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay ve mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafael Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay ve, papá tiene cana No sé No sé Si ella se lo crea Ay adiós Se va mi juventud Y ahora Ya no la vuelvo a ver Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi vejez Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi vejez Y ya no la vuelvo a ver Y ya no la vuelvo a ver Y con el alma de mano A mi compadre Samuel Al andón A salir A Samuelito Y a nadie Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay ve, gracias virgen del tarde Por dame tantas cosas bonitas Una cama y cuatro paredes Y un dolor profundo en el cuerpo Una silla donde me mueven Me acompañan en el momento Soy un cuerpo sin movimiento Soy un cuerpo sin movimiento Producto de una enfermedad A veces me pongo a llorar Pero nada gano con eso Leo la Biblia y por eso pienso Que me voy a recuperar Leo la Biblia y por eso pienso Que me voy a recuperar Señor Señor Tú eres grande Tú eres dueño De los de la plata Yo fui hecho A tu semejanza Hoy te pido Te ruego el favor Que recibas mi corazón Y que serás tuya Mis alabanzas Que recibas mi corazón Y que serás tuya Mis alabanzas